En este módulo vamos a hablar de los permisos en Android. Es importante que entiendas muy bien cómo funcionan los permisos porque te van a ser necesarios en cualquier momento que necesites cierta información sobre el usuario o acceder a ciertas capacidades del dispositivo. Dentro de los permisos hay distintos niveles de protección en función de cuál es la peligrosidad del permiso con el que estamos tratando. Existen los permisos normales que se nos van a dar de forma directa en cuanto que añadamos esa información en el Android Manifest. Ya hemos utilizado uno de estos que es el de Internet. Simplemente añadimos que vamos a utilizar el permiso de Internet y la aplicación puede usarlo sin hacer nada más. Más allá existen otro tipo de permisos. Vamos a centrarnos principalmente en los permisos peligrosos que son esos permisos que le dan cierta información extra a la aplicación que el usuario puede querer o no querer compartir con ellos. Estamos hablando de temas como por ejemplo el permiso de localización, el de grabar audio, el de utilizar la cámara, por ejemplo también el de acceder a los ficheros. Todos estos permisos permiten acceder a información más sensible y el usuario va a tener que aceptar manualmente el acceso a esos permisos. En versiones anteriores de Android se aceptaban todos cuando se instalaba la aplicación, pero desde Android 6.0 los permisos se piden de forma individual dentro de la aplicación. Por tanto, es importante que tengas en cuenta que cada vez que necesites un permiso el usuario va a tener que aceptarlo. La recomendación aquí es que no se pida el permiso nada más abrir la aplicación, sino en el momento exacto en el que lo vas a necesitar, de tal forma que si el usuario no utiliza partes de la aplicación que no requieren ese permiso, nunca se le va a dar acceso a esa información a la aplicación. Veremos por tanto que para acceder a un permiso peligroso tendremos primero que añadirlo en el Android Manifest, que es el primer punto que vamos a hacer, y luego tendremos que escribir el código necesario para pedir esa información al usuario. Además tendremos que cubrir los distintos casos que se nos pueden dar para que en cualquier situación le demos una solución adecuada al usuario. Existen librerías que nos simplifican el uso de permisos, pero yo voy a utilizar lo que nos propone la referencia de Android y también las librerías de las que se nos provee. En la última versión de Android además esto se ha simplificado, así que ahora es más sencillo utilizarlo y sobre todo más desacoplado de la Activity Dalí como lo teníamos antes. Así que te recomiendo que le eches un vistazo a esta solución y cuando tengas ya cierta soltura con los permisos quizá puedes plantearte utilizar una librería. En el siguiente vídeo veremos cómo definir ese permiso en el Android Manifest.